Aunque el tiempo esté deje heridas En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti Yo te daré mis días para sanarla Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo te voy a amar, yo te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo te voy a cuidar, nadie te va 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 a cuidar de mi amor Hasta el final te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar. Hasta el final te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar, hasta el final. Yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo te voy a amar. Yo te voy a amar, yo te voy a amar.